Hoy te traemos más cositas de la colección de Mickey y Minnie que hemos encontrado en primal, como esas pulseritas Fijaros en estos bebederos para perros también O estos pijamas que hemos encontrado que están chulísimos para los peques Mirad que chulo Estos lacitos, estas bandanas Estas máscaras de ojos para dormir Estas zapatillas para los peques Fijaros esta gorra de Minnie, que chulada Estas pinzitas para el pelo Fijaros, esta mochila fantasía total, semitransparente Me encanta el color Otra mochila que encontramos por aquí Con las orejitas de Minnie y estrellitas en las orejitas que se pueden mover Otra mochila más de Mickey Este caso de Minnie, fijaros que chula Unas zapatillas, unas chanclas cholas de Minnie Otras más, estas con brillantina y los lacitos de Minnie Luego ya para adultos tenemos estas bambas, estas converse Con Mickey Estas sandalias Con el logotipo de Mickey O estas chanclas también con la nueva colección de Mickey Que han sacado, que está chulísima Fijaros estos calcetines de Minnie Que chulada Otros de Odoxilo También en pijamas hemos encontrado estos Fijaros Son ya de manga larga Son un poco de invierno, entre tiempo Por si lo lográis encontrar en vuestro primar Estos leggings también O pijamitas largos Fijaros con Minnie Mouse ahí en el lateral Más camisetas Son ya gordas por si las veis Que pueden estar un poco descatalogadas Fijaros el pantaloncito corto Que chulada Y los motivos de Mickey Fijaros esta camiseta Que chulada Luego tenemos estos moldes de silicona para el horno Para la cocina También encontramos estas botellas de agua Con estrellitas Estas tacitas de Mickey y Minnie Por 8 euros Más mugs estos de Mickey Más bebidas Este cojín de Minnie Es grande Chulísimo Me cuesta hasta cogerlo Para poderos enseñar el precio Para la puerta Para la habitación Fijaros que chulo Fijaros las bolsas Para la playa Que chula da Las mini pequeñitas Luego tenemos cositas para viaje Los móviles Fijaros Las maletas Las cintas Los cojines de viaje De Minnie Y Devaloo Los nefeseres Me parece un nefeser doble Chulísimo Este multicolor Fijaros Una riñonera Me encantan los colores Estos de estilo unicornio Otro nefeser Así como de silicona Y tela Una maleta Fijaros que chulada Otra maletita de Mickey Un conjuntito De cartera Fundita para el móvil Son tres Más maletitas Y ya nada Espero que os guste Un saludo ¡Suscríbete al canal!